Porque en Claro pensamos en ti. Te presentamos a continuación todos los beneficios de tener un smartphone con Android. Prepárate para vivir una experiencia increíble. En el Perú, cada vez son más las personas que tienen un smartphone con sistema operativo Android. Por eso, si tienes o vas a adquirir uno, presta atención a estos tips para poder disfrutarlo al máximo.